hola buenas tardes buenos días o buenas noches depende de donde me estéis viendo soy francisco barrios y bueno quería mostraros cómo avanza más o menos las entradas que di el otro día con el sistema de giro de vuelta vale con este indicador que le hemos llamado mercad vuelta y con los pivot point los diarios los semanales y los mensuales vale deciros que está la entrada que estuvimos viendo que si veis la ha dado perfectamente vale como veis pues entramos porque bueno esto nos hizo de soporte el día del Brexit vale luego se convirtió hizo hueco bajista al día siguiente nos hizo de resistencia y ha sido un punto muy importante donde al mercado lo han parado varias veces vale y lo han dado para abajo bueno pues en ese punto luego por abajo pues tenemos el soporte vale que es este de esta de este punto de la vela vale que bueno que es nuestra referencia de cara que llega ahí al soporte y bueno pues tenemos la señal del indicador que estuvimos viendo la entrada y yo lo que quería mostraros que como perfectamente pues llegó al objetivo semanal llegó al objetivo mensual y fijaros que perfecto ha llegado a la siguiente resistencia ha sido una entrada perfecta a la resistencia fijaros vale siempre que sabéis un poco antes nunca hay que esperar hasta hasta el último momento fijaros como ha dado cerca de 800 pi exactamente siempre hay que tener cuenta de los en lo que es este mercado forest los puntos los pibos son muy importantes pibos semanales pibos diarios y pibos mensuales y los dobles ceros los dobles ceros soporte resistencia y dobles ceros son los las zonas más importantes en el mercado forest porque pues es muy fácil porque normalmente los grandes jefas los grandes gestores de fondo los que trabajan en mercados forest para hacer cobertura por ejemplo pues exportadores toda esta gente no suele suele trabajar en puntos importantes y van de punto a punto y van liquidando posiciones de punto a punto vale eso mira lo vamos a ver en otros pares por ejemplo mira el dólar australiano contra el japonés que lo tengo aquí marcado vamos a minimizar vale para ver qué bueno que este pues ha sido también una entrada muy buena fijaros los dos toques que tenemos aquí esto nos forma lo que es el soporte vale y fijaros los dos toques que tenemos aquí que esto nos forma la resistencia más cercana vale estas son las más cercanas digamos pues bueno vamos a ver cómo nos da la entrada fijaros qué maravilla vale que nos da una primera un primer aviso esto es un aviso de posible giro de mercado donde el mercado no llega a caer no rompe este mínimo donde puesto la línea roja vale hace esta vela tiene este rechazo y bueno ya no nos da no nos da origen a entrada no rompe el mínimo sale para arriba aquí nos da otra señal pero tampoco porque sale una vela grandísima envolvente que mueve el doji ese no nos da entrada no nos da una confirmación de la entrada pero aquí si nos da una confirmación de la entrada perfecta primero nos hace esta pequeñita y luego nos hace esta grande de confirmación aquí tenemos dos opciones ya que ha llegado a la resistencia nos ha dado la señal del indicador pues bueno tenemos la opción de poder entrar aquí aventurarnos a entrar aquí sabiendo conociendo el mercado sabiendo que estas entradas son muy efectivas pues bueno tendríamos un stop muy cercano a 30 pib que si entramos con 0 10 lotes pues son prácticamente 30 dólares no creo que llegue con el dólar australiano y tenemos fijaros que hasta el primer pibo semanal tenemos ya un 3 a 1 o sea de objetivo fijaros como yo os digo que estas zonas son importantes como llegan aquí se pasan de frenada casi llegan al mensual y lo vuelven para atrás hacen el pulva y pum para abajo por eso hay que tener confianza en el precio por eso digo que trabajeis la demo para coger confianza en el sistema para poder bajarlo a briquiden ya una vez que estamos seguros de que el precio ya va para abajo y cae no que pueda dar un rebote y nos pueda tirar una operación de bastante pib y bastante beneficio seguín segundo objetivo que es el pibo mensual que lo que os digo ya así que una vez que cae del pibo mensual ya podemos bajarlo al semanal perfectamente y detrás del precio veis como cae es perfecto vale la caída que tiene nos ayuda la noticia que hubo ayer o antes de ayer por la mañana bueno era la noche aquí en españa que era del gobernador vamos del adjunto del como si fuera el ayudante del gobernador del banco de australia y nos dice que bueno que va a mantener el tipo de interés bajo para tener una economía competitiva para no tener problemas a la hora de exportar son un país exportador depende mucho de china tiene muchísimas materias primas y bueno necesitan que su moneda sea competitiva y para eso pues tienen que mantener los tipos de interés bajo para tener una moneda competitiva y depreciarla bueno pues todas esas cosas de fundamentales hay que saberlas vale pues a la hora de que entramos en un par hay que saber cómo está el par en qué situación vale como está cada economía contrastar las las economías tipos de interés posible noticias que vayan a salir para no darnos susto vale si son demasiado importantes pues a lo mejor tenemos que dejar la entrada o salirnos antes de que salga la noticia si bueno es más o menos una noticia que más o menos sabemos la previsión casi todos los analistas van por el mismo sitio puede ocurrir vale pues podemos perfectamente bajarnos a break iden o bajarnos incluso a poner la operación en positivo vale y esperar a que concluya la noticia para ver la creación porque podemos coger bastante tendencia vale si llegamos a estar aquí por fijar lo que hubiéramos cogido y siguiente objetivo por eso yo digo que muchas veces no nos debemos conformar con el objetivo mensual sino que podemos ser un poquito más no me gusta palabra ambiciosos pero bueno podemos ser un poquito más ambiciosos a la hora de ir a por otro objetivo a lo mejor podemos dividir la operación en tres partes una sacarla aquí otra aquí y otra irnos aquí vale o quedarnos aquí en el pío mensual y cerrar la operación no nos llega aquí cerramos y si nos da la vuelta aquí pues cerramos pero fijaros cómo llega aquí perfectamente a mí me gustaría tener la salida aquí en el cierre de esta vela que ha quedado los dos picotazos pues bueno en el cierre no no exactamente en el soporte porque siempre bueno pues se pueden pasar pero puede ser que se quede corte y no llegue entonces es mejor ponerlo aquí cerca del soporte cercano pero mucho antes para que nos confirme la salida y nos dé el beneficio vale pues ésta ha sido otro par otra otra operativa otra operación perfecta en otro par diferente vale para que lo vierais y bastante buena ahora hemos tenido otra entrada en la libra dólar vale que está metida pues en una zona de lateral como el euro dólar como veis después del brech y la caída nos da estos tres puntos aunque nos toca nos forma aquí un un soporte bastante importante vale nos da la señal de lo que es el indicador y nos da perfectamente la entrada ya en esta caída en el doji podemos entrar por aquí vale tampoco es tan importante exacto tenemos unos 50 pi de esto fijaros hasta el primer objetivo vivo semanal 167 y ya tenemos un 3 a 1 de la operación perfectamente nos podemos salir aquí fijaron lo que yo digo como llega el precio al semanal se da la vuelta y hace pulva es es perfecto o sea el ejemplo fijaros como hace llega activo semanal están controlados los pibos es hasta donde llega el precio hace el retroceso pulva y vuelve a caer y fijaros a cuántos ha quedado del mensual vale por eso digo que hay que estar pendiente monitoreando que puede caer todavía del mensual que puede llegar a este objetivo a esta este soporte incluso puede llegar a este pero bueno aquí abajo bueno cumplimos el riesgo de que no llegue vale pero mira a lo que se ha quedado de este prácticamente a 10 y yo casi que lo hubiera sacado por aquí no sé no sé lo que hubiera hecho en ese momento yo no he hecho estas operaciones porque me esperaba que los niños empiecen en el colegio para estar tranquilo para estar relajado poder hacer trading en condiciones monitorear todos los días en el mercado de una forma tranquila y bueno como veis o casi ha llegado al mensual perfectamente y bueno pues este es otro ejemplo de que este sistema es muy bueno porque fijaros aquí el objetivo del son 275 pi con 250 de esto pues estamos hablando de más de un 5 a 1 de más de un 5 a 1 la operación vale o sea algo vamos perfecto para ir tranquilo trabajar tranquilos sin nervios saber que podemos aguantar una racha de operaciones malas que cuando nos da la operación nos da bastante speed y eso pues nos da mucha tranquilidad probarlo de verdad yo llevo 13 pares para adelante mirar todas las mañanas mirar todas las tardes tenerlo conectado al móvil como os dije y no os preocupéis a finales de esta semana tendréis lo que es el indicador si no es por la web que lo más seguro que será por la web aunque no está acabada da igual dejaré un apartado que podéis entrar y poder descargados el indicador si no pues lo dejaré en algún link de un vídeo vale para que lo podáis tener muchas gracias a todos los suscriptores muchas gracias a todos los que me seguís gracias por la paciencia vale pero bueno yo quería que pasaréis por la web para verla y todo eso sabes y que ahí podéis suscribir lo que queráis y bueno a partir de ahí que os podéis descargar los indicadores tanto este de mercaduerta como el de los pibos yo dejaré un vídeo de cómo se descarga de qué parámetros hay que poner de cómo conectar con el móvil bar aunque lo expliqué el otro día pero bueno que cuadrados hay que poner aquí incluye y luego una fila de estar de números que hay que cambiar que por defecto viene un número y hay que poner otro y ya está nada más todo lo demás viene tal cual entonces bueno pues esto ha sido todo vamos a seguir vigilando los pares y vamos a seguir trabajando lo que os digo un sistema muy bueno para ponerlo a funcionar para ponerlo en marcha y bueno seguiré a ver si puedo me permite cantar si a emitir en directo mientras hago alguna operación lo que pasa que es que ralentiza mucho la operativa pero bueno intentaré entrar en un momento en que el mercado no se mueva mucho yo esté tranquilo y se puede hacer pero es que ralentiza mucho la alcantasia lo que es la metatrader 4 me la deja muchas veces colgada me la deja lo que te digo congelada y tengo que tener mucho cuidado a la hora de hacer vídeo a la misma tiempo que operas es muy difícil entonces bueno pero de todas formas una entrada que ya esté hecha que vaya bien que vaya vaya hacia el objetivo y estemos tranquilo que lo pueda hacer pues intentaré mostrarla en directo vale y nada alguien me ha preguntado que qué sistemas trabajo yo bueno yo trabajo con tres sistemas uno de ellos es este porque me da muchísima muchísima rentabilidad mucha tranquilidad a sumar a la cuenta otro que es en cinco minutos para entrar a hacer alguna entrada todos los días vale que es con la hola bollinger y otro que hago que con unas noticias del euro dólar que son las noticias dos o tres noticias hay muy importantes es como una confirmación de tendencias a partir del segundo minuto ya de la noticia cuando ya la tendencia te la confirma para un lado para otro y bueno son sistemas que salen muy provechosos y ya explicaré también el otro de las noticias vale y el de cinco minutos lo tengo en el webinar pero bueno lo explicaré con más con más detenimiento porque también lo hago en un minuto y yo sólo mostré en cinco vale y en un minuto también me está funcionando bastante bien depende del momento de mercado de la volatilidad por eso digo que siempre hay que ser muy flexible en esto del trading porque hay que ir adaptándose a lo que el mercado te va dando y lo que tú vas viendo vale entonces bueno pues esto ha sido todo otro vídeo sobre este sistema magnífico y buenísimo y no os preocupéis porque vais a tener los indicadores pronto vale en vuestras manos para que podáis ponerlo en marcha en metatrader 4 venga muchas gracias por seguirme muchas gracias a los que me dais me gusta vale a los que me dais like mientras más la y mejor vale a mi canal y bueno pues nada y gracias a todos los que os vais suscribiendo que estamos creciendo cada vez más y cada vez sois más suscriptores venga hasta pronto hola buenas tardes buenos días o buenas noches depende de donde me estéis viendo soy francisco barrios y bueno quería mostraros cómo avanza más o menos las entradas que di el otro día de él con el el sistema de giro de vuelta vale con este indicador siempre hay que tener cuenta de los en lo que es este mercado forest los puntos los pibos son muy importantes pibos semanales pibos diarios y pibos mensuales y los dobles ceros los dobles ceros soporte resistencia y dobles ceros son las zonas más importantes en el mercado forest porque podemos fácil porque normalmente los grandes moviendo la entrada y yo lo que quería mostraros que como perfectamente pues llegó al objetivo semanal llegó al objetivo mensual y fijaros que perfecto ha llegado a la siguiente resistencia ha sido una entrada perfecta a la resistencia fijaros vale siempre que sabéis un poco antes nunca hay que esperar hasta hasta el último momento fijaros como ha dado cerca de 800 pies exactamente punto muy importante donde al mercado han parado varias veces y lo han mandado para abajo bueno pues en ese punto luego por abajo pues tenemos el soporte vale que es este de esta de este punto de la vela vale que bueno que es nuestra referencia de cara que llega ahí al soporte y bueno pues tenemos la señal del indicador que es tu indicador que le hemos llamado mercaduelta y con los pibos point los diarios los semanales y los mensuales vale deciros que está la entrada que estuvimos viendo que si veis la ha dado perfectamente vale como veis pues entramos porque bueno esto nos hizo de soporte el día del brexit vale luego se convirtió hizo hueco bajista al día siguiente nos hizo de resistencia y así un